¿Qué es lo que va a ser nuestro segundo material? ¿Qué es lo que va a ser nuestro segundo material? ¿Qué es lo que va a ser nuestro segundo material? ¿Qué es lo que va a ser nuestro segundo material? ¿Qué es lo que va a ser nuestro segundo material? ¿Qué es lo que va a ser nuestro segundo material? ¿Qué es lo que va a ser nuestro segundo material? ¿Qué es lo que va a ser nuestro segundo material? ¿Qué es lo que va a ser nuestro segundo material? ¿Qué es lo que va a ser nuestro segundo material? ¿Qué es lo que va a ser nuestro segundo material? ¿Qué es lo que va a ser nuestro segundo material? ¿Qué es lo que va a ser nuestro segundo material? Acaba de ser un accidente en cabina, pero bueno es lo que pasa aquí Muy bien chicos, vamos a entrar a un juego que son 10 preguntas rápidas A cada uno de ustedes les voy a preguntar lo mismo Y todos van a contestar, pero lo más rápido que puedan Así no se vayan a tardar a pensar Muy bien Vamos a recordar los nombres de los integrantes El primero que va a contestar va a ser Chusky, que es Felipe 2 Luis Bueno Luis Que tú tocas Guitarra Muy bien El siguiente va a ser Félix, que es el vocal El siguiente va a ser Arturo Que le han dicho Pibi aquí Que es un nombre artístico Que es el baterista El siguiente va a ser Iván Que toca bajo Y el bajero Que acabo de conocer ese concepto hoy en mi vida Y ese siguiente va a ser Felipe Que toca guitarra también Muy bien Y la otra va a ser Pia Y la última voy a hacer yo No, no es cierto, yo no cuento Yo solo pregunto chicos Ustedes responden Va Chicos, playa o ciudad? Ciudad Playa 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 Uy, radio o tele? Radio Tele Tele Radio Rolling Stones o Led Zeppelin? Led Zeppelin Los dos Zeppelin Led Zeppelin Rubias o morenas? Rubias Morenas Asiáticas Morenas Morenas Depende Película favorita? Naranja mecánica Naranja mecánica El resplandor? The Shining Meternos al resplandor Donamente sin recuerdo Wow México o Estados Unidos? México México Claro México México Rock o fútbol? Ambas Rock Rock Definitivamente rock 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 Música o actuación? Actuación Música Los dos Sí, los dos Los dos Dinero o fama? Fama Los dos Los dos Los dos Es una u otra amigos Por favor No entienden la dinámica Ah, perdón Son Es que A ver, otra vez Dinero o fama? Fama Pues fama Dinero Dinero La guitarra o la chica? Primero la chica Primero la chica Ahorita guitarra Ahorita siempre Ahorita guitarra Ahorita y en un buen tiempo guitarra Pues como yo soy vocalista La chica La chica Yo cuando soy bajista La chica La chica El guitarrista también La chica Despedida Y próximo segmento Pero que Despedida Próximo segmento Ay Ya van dos caguamas Sí, ya van dos caguamas ¿Caguama o etiqueta roja? Etiqueta Etiqueta Caguama 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 Blanco o negro? Blanco Eso ya no está Este, ambos Este, ambos Ah, no tiene que ser uno No, este Negro Negro Blanco ¿Blanco ya no está saliendo? No, sí Bueno, chicos Un gusto estar con ustedes Los vamos a ver el 30 de octubre En el IBEC Y pues esperamos estar mucho en contacto Rocco Loco con ustedes Yo soy Pia García Estuvimos con los slogans Y vamos a mandar a la canción Habitación Azul Recordamos Habitación de Luz Ah, perdón Aclarando Aclarando que es Habitación de Luz Muy bien Perdónenme Estoy un poco desvelada Vamos a mandar a Habitación de Luz El MySpace de la banda Por favor La vuelven a repetir Para saber dónde contactarlos www.myspace.com Diagonal dos dólares Muy bien Y pues chicos Los esperamos en la próxima sección de Rocco Loco Nos vemos luego Y que les guste Rocco Loco Woohoo ¡Gracias! ¡Gracias!